Hace muchos años, señor Heredia, hace muchos años queremos hacer una cosa que sé que no está en el guión de este espectáculo, pero usted ha hecho muy grande razón de vivir, lo acabamos de ver, en todo el mundo. Nosotros nos hemos nutrido también de esa letra y de esa música, y queremos el Grupo Suramérica y la gente de Medellín cantarle ese corito de Razón de Vivir. Vamos a mostrarle a Víctor cómo canta Medellín. Fogata de amor y guía, Razón de Vivir y Vida. Vamos a mostrarle a Víctor cómo canta Medellín. Fogata de amor y guía, Razón de Vivir y Vida. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.